Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Alertan que con los apagones vuelve la crispación y la posibilidad de nuevas protestas en Cuba. Las sombras se adueñan de nuevo de este verano de Cuba. Debido al deficiente servicio eléctrico comenta la irritabilidad de la población y pone los pelos de punta a las autoridades que todavía no se recuperan de las multitudinarias manifestaciones de descontento popular del 11 de julio. Funcionarios de ONU y UNI Z en Cuba alertan sobre violencia menor de 14 años preso tras el estallido nacional del 11 de julio. El caso del niño Christopher Santana, apresado tras el levantamiento nacional del 11 de julio en Cuba, ha sido notificado a Consuelo Vidal, coordinadora del sistema de las Naciones Unidas en Cuba. Madre cubana de un niño en medio de un apagón. Quiero que el mundo vea la verdad. Como madre no puedo entender que no haya compasión. Humanidad en un país que dice que tiene una revolución, dijo Pérez Díaz a través de un video transmitido totalmente oscuras a través de Facebook. Más de 5.700 bebés se han contagiado de coronavirus en Cuba. Solo el día de hoy se reportan 2.029 pacientes menores de 20 años en el país y de ellos 1.915 en edad pediátricas. Trabajadora de salud denuncia que su nieto de 10 meses lleva dos días sin atención médica. El pequeño de solo 10 meses de edad necesita ser trasladado a un hospital para recibir atención médica por coronavirus. Y aunque Vega Hernández se quejó ante las autoridades del municipio, nadie hizo nada por buscar una solución. Díaz Canel pide a sus voceros comunistas defenderlo en redes sociales. Miguel Díaz Canel pidió a sus voceros comunistas defenderlo en redes sociales para intentar reparar su dañada imagen. Cubanos agonizan en sala de espera del hospital. La situación sanitaria en Santa Clara está fuera de control, mientras que la dictadura se hace de la vista gorda. Los pacientes mueren. Piden ayuda para niño cubano que necesita medicamentos con urgencia. El menor necesita para su tratamiento toxina butulínica para relajar los músculos, complejos vitamínicos, así como el guingo biloba, omeprazol y sondas de aspiración. Desesperada la familia del balsero cuyos restos mortales fueron encontrados en costa de México. Le puedo asegurar que él no era un niño de problemas con nadie. Era un niño bueno. El pueblo completo de San Nicolás de Bari lo está llorando. Lo está llorando todo el mundo, indicó un familiar. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Piden ayuda para doctora ingresada en terapia intensiva en Santiago de Cuba. Varios médicos cubanos han denunciado en las últimas semanas la falta de medicamentos e insumos médicos para enfrentar el creciente número de pacientes con COVID-19. Etex anuncia nuevos paquetes de datos en medio de críticas, nuevas formas de pagos. Paquetes y bonos no han podido evitar críticas a la compañía de telecomunicaciones debido a la inestabilidad de la conexión a internet en la isla y altos precios. Amplían otro cementerio en Cuba debido a muertes por coronavirus. Otro cementerio en Cuba está siendo ampliado por las autoridades de castrismo en vista del incremento de fallecidos por COVID-19. Cubano denuncia que su abuelo falleció y no han podido enterrarlo. En Holguín falleció un anciano y lleva más de 12 horas en su cama sin poder ser enterrado por falta de cajas. La diosa denuncia mala atención a su madre en Hospital de La Habana y pide ayuda para atenderla en casa. La cantante decidió llevarse a su mamá a la casa, a riesgo de ella, porque las condiciones en las que estaba eran horribles. En Cienfuegos faltan 446 médicos para combatir la COVID-19. La pandemia sobrepasó la capacidad del sistema de salud de la provincia, donde escasean medicamentos, oxígeno, personal capacitado y transporte. En Ciego de Ávila no alcanzan los médicos para ser certificados de defunción. El azote de la pandemia en la provincia ha desbordado el sistema de salud, el transporte funerario y hasta los propios cementerios, según reporta la prensa oficialista. Encuentran a un cubano muerto al pie de un barranco en Guibara. Imágenes enviadas muestran oficiales del Ministerio del Interior alrededor del cadáver, que yace entre las piedras a orillas del mar. Me lo mataron. Los gritos desesperados de una cubana en policlínico alquizar tras la muerte de un familiar. Los gritos, las maldiciones y la alteración cobraron tal magnitud que inmediatamente se presenció la policía y algunos boinas negras, por miedo a que se desatara alguna revuelta. Familia cubana denuncia la muerte de anciano por falta de atención médica. Lo dejaron morir en casa. No es el primer caso de este tipo que se reporta en el país. En Moa la situación es crítica en los servicios médicos. Hospital de Santiago de Cuba entre el colapso y la mugre. El Hospital de Santiago de Cuba está colapsado ante la gran cantidad de pacientes que acuden en busca de ayuda médica. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 21 de agosto 2021. Noticias del día sábado 21 de agosto.